En este día es muy importante para la institución porque estamos trabajando con los estudiantes, no solamente los conocimientos, sino que también el amor por el medio ambiente y la responsabilidad que tenemos como institución y como habitantes de esta hermosa ciudad de San Miguel y de las zonas aledañas de reforestar y de mantener limpio nuestro hogar. Lo más fundamental es que este proyecto no es de la universidad así en general, sino que es de San Miguel, es de la zona oriental, es de El Salvador, porque es uno de los pulmones que ha quedado ya como reserva de oxígeno. Para el ministerio y para el país en general que necesita este tipo de acciones, vemos con muy buenos ojos que más instituciones como en este caso la universidad y municipalidades se sumen a estas iniciativas como lo es el Basura Challenge. Bueno, para mí es un gusto acompañarles esta actividad de Basura Challenge de la UGB, una actividad totalmente bonita, felicitar al ingeniero Rivas, a todo el personal de la UGB, a los estudiantes y a todas las personas que se han sumado. Por lo tanto, la ciudad de San Miguel tiene una estrategia de una ciudad limpia, en San Miguel Limpio es tarea de todos, agradecemos también a las empresas privadas por sumarse a esta campaña de Basura Challenge, de reforestación, porque cuidar el medio ambiente es una obligación de todos los migueleños y de todo el mundo. El cambio climático nos está afectando demasiado en nuestra ciudad y la única estrategia que nos puede salvar es uniéndonos en estas buenas causas. Nos encontramos en el campus El Salitre, UGB, es el campus nuevo de la universidad que tiene una área importante para reforestar, tanto en la parte forestal como en la parte frutal y también pasa el río San Esteban, que hoy hemos limpiado más o menos un kilómetro y medio. Como Alcaldía Municipal, felicitamos a UGB Verde por contribuir a esto muy importante para toda la población. Alcaldía de Quelepa está presente, estamos a la orden para ayudar y contribuir como parte del medio ambiente. Hola, nosotros somos la Universidad Gerardo Barrios y hace unas semanas nuestros amigos de Pollo Campestre nos lanzaron el reto y hoy lo cumplimos, reforestando y limpiando en el campus El Salitre. Y queremos ahora retar a nuestros amigos del Club de Leones Chaparrastica de San Miguel y a nuestros amigos de Liquid Molly. ¡Un San Miguel y el Saladón! Somos la Universidad Gerardo Barrios y en el año 2016 iniciamos nuestro proyecto UGB Verde que tiene como objetivo la preservación del medio ambiente. Porque con UGB Verde... ¡Peternación de cambio! ¡Squad три! ¡Oh! ¡Si por siempre! ¡Muño! ¡Suscríbete al canal! ¡Os atras de veto! ¡Sa webmarker atritos en descubrim joystick offers! ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video